Digo, digo una verdad. Te sientes más puerco que un marrano cuando te tiras a los pies de un pendejo. Pero ya quedaste. Te tienes que dejar caer. No sé para qué te soltaron, Marlboro. No sé. Llegaste tarde cinco años. Tú nunca necesitaste a nadie. A nadie. Hijos de la chingada, ¿qué hacen aquí? Ay, ¿cómo le hice la lucha para que no lo hacías? Me vale más de que seas tira, cabrón. ¿Me vas a chingar como te chingaste a tu hermano? ¡Con mi hermano no te metas, cabrón! Tengo un rompecabezas aquí, pero me falta una pieza y nada cuadra sin ella, ¿me entiendes? Mírame a los ojos y dime que mi mamá me quiere. No hubieras sido tan felices. Pero se te adelantaron, mijo. El único cuarto soy yo. ¿La cara volvió con Rojas, ¿sabías? Tú tienes algo que es mío. Si vas porque te hace tiempo. Júrame que no lo has visto. ¿Qué puta madre? ¿A quién? ¿Al malboro, mamá? Al malboro. ¿Sabes qué fue lo más cabrón de estar ahí adentro? Imaginarte cogiendo con otro. Ya no te quiero. Ya me curé. Digo una verdad. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Quién es más bonita, mi mamá? Me voy a morir. Esto es un juego. El que da no pierde y al revés. ¿Por qué te llevaste a mi hija? Si te hubieras echado a la basura, serías más feliz. Digo una verdad, señora madre. Ahí conoces miedo, cabrón.